La verdad que es una jugada magistral de la expresidenta, la verdad que está pensando, lógicamente, nunca se aparta de la política, siempre está pensando en ir un paso más adelante y creo que es una estrategia. La verdad que a lo mejor propios no la esperaban, pero más sorprendido quedó el Poder Ejecutivo o el oficialismo nacional. La verdad que caló hondo, vos fijate que todo el fin de semana hablando de este tema, yo pienso y va a ser así, creo que es una perspectiva y en lo que viene vamos a ver a pasos agigantados como el peronismo está dando una mueble y todas las expresiones de lindantes con el peronismo y demás y nosotros que somos la articulación con otros espacios que nos van acompañando, como vemos que se van juntando y se van uniendo en pos de un proyecto, un proyecto nacional que tiende a revalorizar lo que alguna vez tuvimos y que desgraciadamente en este tiempo, en estos últimos años hemos perdido y la verdad que hemos perdido mucho, hemos perdido la alegría, hemos perdido el verdaderamente el vivir bien, porque quedar sin empleo, inflación, el dólar, la plata que no alcanza, se trabaja y se vive mal, la verdad que es una alegría y los días siguientes vamos a ver cómo este movimiento que se puso a transitar por el país, lo estamos viendo en las elecciones que se están desarrollando en distintas provincias como el oficialismo nacional viene perdiendo terreno, pero terriblemente, estrepitosamente, y vamos en ese camino. Bien, el escenario ideal, ¿es una interna o ir todos incolumnados detrás de la fórmula Fernández-Fernández? Seguramente va a haber, entiendo yo, algunas expresiones que van a disputar ese espacio interno, pero el mayor aglutinamiento de dirigentes, el mayor aglutinamiento de militantes y de compañeros va a estar con este nuevo encuentro y con este nuevo camino que se inicia y que yo creo que va a llegar a buen puerto. Se habla mucho de la figura de Roberto Lavaña como un actor fundamental en las próximas elecciones, ¿va a ser fundamental su apoyo, su acompañamiento? Y Roberto Lavaña fue un factor fundamental en la recuperación del país allá a principios de... o sea, después de la crisis del 2001, acompañando al justicialismo y trabajando activamente en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Yo creo que es una pieza valiosa, no hay que descartar nada, yo creo que es un momento de acuerdos, de pensar en que la patria tiene que estar mejor, en que el país tiene que levantarse, entonces hay que dejar de lado algunos egoísmos, algunos personalismos, yo creo que va a haber un entendimiento.